Mi alma bonita, si supieras toda la magia que posees y todo de lo que eres capaz, no te dolería dejar atrás lo que ya no te suma. Nunca pienses, ni por un momento, que necesitas a alguien para atraer una nueva luz a tu vida, esa la tienes dentro de ti, lo único que necesitas es tener el valor de tomarla. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, camina hacia donde tu energía sea celebrada, amada y valorada. Pues solo puedes darles a los demás eso que llevas dentro. Nunca renuncies a algo que realmente quieres. Es difícil esperar, pero peor es arrepentirse. Recuerda, si ves la belleza de la vida, es porque la belleza está en ti. El mundo es un espejo, ves tu propio reflejo. San Miguel Arcángel se manifiesta aquí y ahora con el consejo del día. Dice así, hijo mío, no es el otro el que te hace daño. Él solo sostiene el espejo que te muestra la herida que debes sanar. La mejor venganza es ninguna. Cúrate, sigue adelante y no seas como la persona que te hizo daño. El universo pone cada cosa en su sitio. Deja de preocuparte, no encajas porque no has venido a encajar, has venido a recordar quién eres tú. Cuando sientas o creas que no eres merecedor de algo, alguien o cualquier situación que te regala la vida, repite tres veces seguidas y en voz alta donde nadie te escuche este poderoso mantra, dice así, hacer lo que amo, amar lo que hago, ser lo que amo y amar lo que soy. Hecho está. Hacer lo que amo, amar lo que soy. Hecho está. Hacer lo que amo, amar lo que hago, ser lo que amo y amar lo que soy. Hecho está. Las energías angelicales se presentan muy fuertemente y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, cuando alguien te diga, no ves la realidad. Dile respetuosamente, la tuya o la mía, porque cada quien percibe la realidad de acuerdo a su nivel de conciencia, pues el despertar de la conciencia hace que veas las cosas de manera diferente. No mires atrás, no te hace falta, ya no vas por ese camino. No dejes que tu pasado te convierta en un prisionero. Fue una lección, no una sentencia. La mitad de la vida la pierdes en encantar a otros. La otra mitad se pierde en ansiedades causadas por otros. Deja este juego, ya has jugado suficiente. Ningún ser humano puede controlar todas las circunstancias y eventos de la vida, pero sí puede aprender a controlar su actitud ante ellos. Tus guías espirituales te traen el decreto del día. Dice así, yo soy un imán para los milagros y un hacedor de milagros. Atraigo oportunidades y personas positivas. Y radio abundancia, salud, felicidad, amor y éxito en todo momento. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán para los milagros y un hacedor de milagros. Atraigo oportunidades y personas positivas. Y radio abundancia, salud, felicidad, amor y éxito en todo momento. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán para los milagros y un hacedor de milagros. Atraigo oportunidades y personas positivas. Y radio abundancia, salud, felicidad, amor y éxito en todo momento. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que sucede a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. Recuerda, la humildad es ese pequeño detalle que hace la diferencia. Ten paciencia contigo mismo, estás sanando miles de años de programaciones obsoletas. Tus maestros ascendidos te traen el versículo del día. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Estas poderosas palabras hazlas muy tuyas, pues te harán resonar con lo que estás viviendo ahora. Recibe la palabra mágica y vibracional del día, kokoro. Esta palabra puede significar corazón, mente, alma, sentimientos. Debido a su complejidad para la interpretación, este concepto se ha extrapolado a muchas otras áreas. Algunas de ellas definen kokoro como corazón, cariño, alma, espíritu o fuerza interior. Otros usos lo relacionan como el lugar por donde transitan los pensamientos y las emociones. Su correcta interpretación dependerá del contexto en el cual te encuentres. Arcángel Miguel te trae el código sagrado del día, el 1021. Esta poderosa secuencia numérica es para eliminar perturbación de cualquier tipo e índole. Perturbación de espíritus, egregores, seres encarnados y desencarnados, energías negativas, entidades del bajo astral, hechizos y magia negra. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo desde el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar para otras personas. Tus ángeles guías te traen esta poderosa oración a San Miguel Arcángel, dice así. Ángel de luz que custodias las puertas sagradas del cielo, que pesas en tu balanza la justicia, que partes con tu espada las tinieblas, defiéndeme y protégeme de todo lo malo que quieran contra mí, contra mi hogar o contra mis seres queridos. Amén. Hijo mío, todo pasa. Así debes considerar este mundo pasajero, como una burbuja en un arroyo, un relámpago en una nube de verano, una lámpara que parpadea, un fantasma, un sueño. Te amamos mucho. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.